Hello mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes. Tenemos entonces ahora el bloque de los pronósticos, las orejitas, las gabelas, las líneas del Gurú. Y vamos rápidamente a darles el menú que tenemos para hoy. Liga Nacional de Baloncesto, Béisbol de Grandes Lías y tenemos también WNBA. Vamos a comenzar de inmediato con la Liga Nacional de Baloncesto. No sin antes recomendarte a nuestra gente de PJ Puertas y Ventanas atendido por su propietario Javier Francisco Javier Castillo en el 829-928-5270 y Dr. Limpio Hito Grasa que están en el 809-930-1111 del grupo de la familia Arensiria. Bien, saludos para Duña y para Julio César. Bien, entonces ya entrando en materia, en el día de hoy la Liga Nacional de Baloncesto, la liga que rompe, que está interesantísima. Los índios de San Francisco de Macorís vienen a la capital en el día de hoy y van a jugar en la cancha de los soles de Santo Domingo Este. Cancha que también se ha quedado pequeña para el auge de la gente, ¿verdad? Del público que quiere entrar, quiere ver el juego, quiere estar ahí y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, estas semifinales hay que planificarlas y hacerlas porque el público cada día está siendo más apoyando, cada día más y siendo más receptivo ante los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Quieren apoyar los locales como los visitantes, más la prensa, más el que les guste el buen baloncesto. O sea, que en sentido general la cosa está sumamente buena. Hoy los índios tienen la oportunidad de terminar esa serie. Si ganan en el día de hoy a los soles, pues la cosa se pone a favor de los índios, que estarían entonces descansando, esperando ya el desenlace de la serie B, que es donde se encuentran entonces leones y titanes. Ya los leones golpearon ayer y a los titanes y tienen la serie a su favor 2-1. Titanes obligados a ganar los últimos dos si quieren estar en la final. Bueno, yo veo a los índios de San Francisco como amplios favoritos. Los índios no tienen la presión ahora en el momento, a menos que Soles esta noche revalide la localía en su cancha, sorprenda y gane. Y entonces ponga la presión a los índios que han terminado primero en la serie regular, terminaron de primero en la fase de eliminación, y son los favoritos en esta serie porque se están enfrentando al número 4 de los que clasificaron. Eso no quiere decir que el hecho de que se enfrenten al número 4 es que los Soles tienen la mano amarrada. Pero los amplios favoritos realmente son los índios, que tienen una mejor estructura y una mejor organización a nivel de jugadores y de equipo técnico. En el sentido general, ya lo saben, un partido que debe ser conservador, el equipo de los índios, los Soles van a salir con todo. Yo creo que eso hará que el juego sea fluido y podamos tener un juego de alta anotación en la noche de hoy. Eso es este día 26 de julio del 2022. Rápidamente, en el béisbol de las grandes lías, nos vamos entonces a la jornada de este martes 26. Hoy se juega temprano a las 2 y 20. Los Piratas, con Brian Wilson derecho, se enfrentan a los Cachorros de Chicago que llevan a Keegan Thompson, que es derecho. Los Cachorros están dando 18 de Gabela a 8 carreras y media, pero a mí me gustan los Piratas a ganar. A las 6.40, los Marlins con Pablo López derecho, se enfrentan a Cincinnati, que llevan a Hunter Green, que es derecho. Cincinnati está dando 10 de Gabela a 8 carreras y media, y a mí me gustan los Marlins en ese juego. 7 y 5, los Bravos con Spencer Strider derecho, se enfrentan a Philadelphia con Aaron Nola, que es derecho. Tengo a los Bravos dando 12 de Gabela a 7 carreras y media. Hoy yo me voy con los Phillies a ganar ahí. Tengo a las 7 y 5, Tampa, con Shane McClane en Zurdo, frente a Baltimore, que lleva a Spencer Watson derecho. Le está dando 20 de Gabela a 7 carreras y media, Tampa. Me gusta Tampa a ganar. 7 y 7, San Luis con Andrés Palante derecho. Se enfrenta a Toronto, que lleva a José Berrío derecho. Toronto está dando 23 de Gabela a 8 carreras y media. Me gusta Toronto en ese partido. Yankees a las 7 y 10 se enfrentan a los metros, una serie, ¿verdad?, del Subway, donde los Mulo de Ron tienen a Jordan Montgomery, Zurdo, y los metros llevan a Taijuán Walker, que es derecho también. Los metros están dando 10 de Gabela a 8 carreras y media. Están en su casa, juegan muy bien. Tienen 29 y 17 en su casa. Me gustan los metros a ganar de los Yankees hoy. San Diego a las 7 y 10 con Mike Clevenger derecho. Se enfrenta a Detroit, a Kares Deal, que es derecho. Tengo a San Diego ganando 19 de Gabela a 8 carreras y media. Me gusta San Diego en ese partido. 7 y 10, Cleveland, que no ha luchado al lanzador. Se enfrenta a Boston, que lleva a Joshua Koski derecho. No tiene línea ni Gabela ese juego. Lo pasamos. A las 8 y 10, Minnesota, con Dylan Bundy derecho. Se enfrenta a Milwaukee, que lleva a Stan Small, Zurdo. Y luego que está dando 12 de Gabela a 9 carreras y media. Me gusta, me gusta a Minnesota en ese juego. A las 8 y 10, también los angelinos con José Suárez, Zurdo. Se enfrenta a Kansas y Ángel Sierra, Zurdo. Kansas está dando 12 de Gabela a 8 carreras y media. A mí me gustan los angelinos en ese partido. Houston a las 9 y 40 con Luis García derecho. Se enfrenta a Oakland, que lleva a Franklin Montalde derecho. Duelo de dominicanos. Tengo a Houston dando 17 de Gabela a 7 carreras. Me voy con los astros de Houston. A las 8 y 40, los medias blancas, con Michael Kopech derecho. Se enfrenta a Colorado, que tiene a Germán Marquez, que también es derecho. Me voy con los medias blancas en ese juego. Donde Colorado está dando 10 de Gabela a 10 carreras y media en Colorado. Ya usted sabe. Yo me voy a dar menos, porque a veces hay mucho aborto de la naturaleza. A las 10 y 10, Texas, con Dave Dunning derecho. Se enfrenta Seattle, que lleva a George Kirby derecho. Tengo a Seattle dando 15 de Gabela a 8 carreras. Me gusta Seattle, que sigue bien. Está jugando buena segunda parte en esta temporada. San Francisco a las 9 y 40. Se enfrenta a Arizona. Carlos Rodón zurdo frente a Tyler Gilbert, zurdo de Arizona. Tengo ahí a San Francisco dando 18 de Gabela a 8 carreras y media. Me voy con los Giants. Y finalmente a las 10 y 10. A las 10 y 10, Washington con Josiah Gray zurdo. Se enfrenta a los Dodgers y a Mitch White, que es derecho. Los Dodgers dando 25 de Gabela a 8 carreras y media. Mi favorito ahí van a ser los Dodgers, indefectiblemente. Ya para finalizar en la WNBA, en el día de hoy, sí, a las 8 y 30. Las Vegas Apes visitan a Chicago Sky. Ahí no tengo líneas ni Gabela todavía. Pero me gusta Chicago Sky a ganar en su casa. Eso es lo que tenemos, señores. En lo que hay en los pronósticos para el día de hoy, 26 de julio del 2022. Dos martes, ni te casas, ni te embarques, ni de tus familias de apartes. Porque ya lo sabes, yo soy Víctor Liloné, el gurú. Para mí siempre es un placer estar en contacto y en conexión con ustedes. Agradeciendo la sintonía. Pidiéndole que se suscriban a mis canales. Me pueden encontrar como Víctor Liloné. Como Víctor Liloné con Víctor Chica. O como el Gurú Sport RD. Donde hay contenido exclusivo, solo de deporte. Señores, estamos desde República Dominicana. Haciendo un trabajo para ustedes diario. Llevándoles las más variadas informaciones. Agradeciendo su sintonía. Recuerde darle a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que subamos un video, te llegue la información del mismo. Tim, 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 tim. Ya el gurú publicó. Ya lo saben. Un abrazo fuerte. Se les quiere. Y hasta el próximo bloque. Dios mediante. Bye bye. Ciao.